Arnedo será una de las sedes del Festival Europeo de la Música e Music, un evento que cuenta con la participación de 59 escuelas de música de distintos países y en el que la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz tendrá su parte protagonista el día 6 de mayo en San Sebastián. Una vez regresen los alumnos arnedanos a nuestra ciudad, durante ese fin de semana celebrarán también el Día de Europa. El mismo viernes 6, entre las 6 y las 8 y media de la tarde, la Plaza de España acogerá un concierto a cargo de la Escuela Agustín Ruiz, el grupo Bons Big Bang de un centro musical alemán, el grupo Tremolo de la República Checa y el grupo de improviso del Conservatorio de Calahorra. Ya el sábado 7 y también en la Plaza de España a las 12 del mediodía, la conmemoración del Día de Europa llegará de la mano del manifiesto a cargo del alcalde, el himno europeo en presencia de las banderas y de nuevo el protagonismo de la música gracias a la Agustín Ruiz y los alumnos de una escuela de música alemana, además del coro cuchuflete y la Escuela de Música de Danza Santa Perpetua de Mogoda de Cataluña. El sábado 7 de mayo es el día de la celebración del Día de Europa, a las 12 de la mañana en la Plaza de España, estaremos acompañados de la bandera, el primer acto será una lectura del manifiesto por el alcalde Javier García, luego se cantará el himno de Europa y después participarán en un concierto de nuevo la Escuela de Música Agustín Ruiz, la banda XXL con alumnos de la Escuela de Música y Danza de Cataluña y alumnos de una escuela de Alemania y luego contaremos también con los coros de los colegios de Arnedo. Desde el área de Cultura también informan de que conmemorando esta singular fecha proyectarán en el Cine Club Municipal el próximo 5 de mayo la chica danesa en versión original con subtítulos en castellano. De esta forma Arnedo se suma a la celebración que la ciudad viene realizando durante los últimos años en torno al Día de Europa, en el que se recordarán los valores que unen a los países miembros de la Unión. Gracias por ver el video.